Aquí recuerdo que la vida en su estado puro es el resultado de un proceso evolutivo que ha tomado millones de años en desarrollarse, que todos los seres cumplen una función específica en la trama vital y cumplen un rol importante para mantener el equilibrio natural. En otro sector de la reserva, arriba del cerro, encima de los 300 metros sobre el nivel del mar, emergen sobre los demás árboles, junto a los ceibos, los pijíos, otros gigantes del bosque seco. Árboles de tronco cilíndrico y recto, con anillos a manera de cinturón para fortalecer su estructura. La corteza es lisa y de color grisáceo, y la copa, más bien pequeña, está concentrada en el extremo terminal del tronco. Esta especie requiere de la humedad ambiental para desarrollarse. Durante la estación seca dependen, en gran medida, del efecto garúa o neblina presente regularmente en las partes altas de Cerro Blanco. Esta humedad atmosférica favorece también el crecimiento de plantas epífitas, es decir, aquellas que crecen sobre los árboles, especialmente las barbas de viejo, que penden de las ramas y se agitan suavemente con la brisa. Estas dos plantas epífitas, es decir, que crecen sobre otras plantas, son las barbas y las tilancias, ambas bromelias, es decir, pertenecen a la misma familia que la piña. Están adaptadas para captar la escasísima humedad disponible en el bosque tropical seco. En este caso, la humedad que llega empujada por el viento en las nubes. Después de descubrir tanta riqueza y originalidad en el mundo vegetal, quisiera acercarme más al encuentro con el mundo animal. Hasta ahora lo que he visto en mayor abundancia es la variedad de invertebrados, insectos particularmente. Me gustaría descubrir otro tipo de fauna. Le pregunto a Don Perfecto, ¿dónde están los animales grandes? Y para nosotros ver, tenemos que por lo menos al ingresar al bosque, un silencio, un silencio. Y yo se lo digo porque a mí me ha tocado, a mí me ha tocado. Cuando yo voy solo, encuentro de todo. Pero cuando voy acompañado, pues, el compañero me va preguntando y yo tengo que contestarlo. No encontramos nada. La sabia sugerencia del guardaparques parece haber dado resultado. Observando con paciencia y atención finalmente, apareció la ardilla de Guayaquil, uno de los mamíferos endémicos de los bosques secos de la región tumbecina. Es una especie arborícola y diurna que al moverse entre las ramas puede dar saltos de hasta tres metros. Me impresionan el pelaje suave, denso y esponjoso, sobre todo en su larga cola de apariencia plateada. Deseoso de encontrar más animalitos, continué mi búsqueda en el bosque. Pongo atención a mirar entre la hojarasca, a remover troncos caídos, buscar si hay algo oculto tras las cortezas que están descascarándose. La corteza, la corteza vieja en este tronco es del hábitat ideal, donde muchos de los animales del bosque cejo se refugian. Este pequeño marsupial tiene hábitos nocturnos, eso explica sus enormes ojos. Ha sido una verdadera suerte encontrarlo, ya que usualmente es solitario y nómada, y cambia la ubicación de sus refugios con frecuencia. Animado por estos encuentros, y luego de una larga caminata, ya casi entrando la noche, un sonido parecido a un rugido fuerte me puso en alerta. Era momento para un encuentro emocionante. Aparecieron los monos aulladores. Cuando recordé que me encontraba tan solo a pocos minutos de la ciudad, no pude menos que maravillarme, pues pese a las profundas transformaciones ocurridas en el paisaje guayaquileño, constato que todavía existen espacios próximos, como Cerro Blanco, capaces de sustentar la vida silvestre propia del bosque seco. Uno de los registros más importantes documentados en Cerro Blanco, utilizando trampas fotográficas, es el de este jaguar, especie en serio peligro de extinción. Para que sea posible encontrar todo lo que hemos visto, es necesario trabajar en la reconstrucción de los antiguos paisajes forestales, reconvertir los pastizales nuevamente en bosques, restaurar ecosistemas y hábitats, restaurar el bosque seco. El vivero de Cerro Blanco produce permanentemente árboles de más de 35 especies nativas, plantas que se emplean en proyectos de reforestación. Desde que se inició básicamente la fundación, este es un programa que se lo ha llevado adelante, de producción de plantas para reforestar lo que es la parte alta del bosque, recuperar suelos degradados, pastizales, lo que nunca se hizo prácticamente reforestar después de haber deforestado. Ese planteamiento nunca se lo hizo, ahora se está tomando esa iniciativa de reforestar, asegurar que el arbolito vaya a estar ahí por lo mínimo 10 años, 15 años, no sabemos, pero nuestra labor es reforestar ahora. En los viveros de Cerro Blanco se producen un promedio de 120 a 130 mil plantas anuales, en su mayoría árboles, árboles de más de 35 especies diferentes que son propias del bosque seco. Este es un laurel, le ha tomado un mes aproximadamente llegar a este estadio después de que la semilla fue recolectada y el próximo paso es reforestar. Cerro Blanco es un espacio para la conservación y valoración del patrimonio natural de Guayaquil, y es también un espacio para aprender, es un lugar de encuentro. Me encontré con un grupo de jóvenes voluntarios animadamente dispuestos a colaborar en todo lo que fuera necesario. Ellos y otros que vienen como turistas, procedentes de todo el mundo, se sorprenden con los encantos de nuestro patrimonio natural. No, no conocíamos los bosques secos. Y nos hemos aprendido muchas cosas hoy en haciendo el camino con nuestro guía. Y fue muy interesante. Es un efecto muy importante de conservar la fauna y la flor, porque ella dispara, aunque no la conocemos ni la entera, y para el futuro es primordial. La función de los guías es fundamental para ayudar al visitante a descubrir y entender los escondidos encantos del bosque seco. Tienes una gama de cosas, desde pequeños animales, pequeñas hormigas, el mínimo detalle, las formas de las hojas, los colores, los colores de las aves, los cantos. Son detalles que muchas veces para nosotros pasan inadvertidos, pero para el turista extranjero es algo enriquecedor. Cuando hablamos de bosque seco, generalmente uno no se imagina encontrar una especie como los hongos, que generalmente se los relaciona con hábitats mucho más húmedos. Aquí tenemos el fruto de un árbol característico del bosque seco tropical, que es el árbol de amarillo. Este fruto tiene una adaptación en forma de ala, que le permite, que le ayuda a la dispersión de esta semilla. Esta semilla también es alimento del papagayo de Guayaquil, que es la especie emblemática de la ciudad.